Merced Arnulfo Colón Ramírez, de 71 años de edad, a través de este medio, solicita el apoyo de los nabujoenses para poder que su amigo Octaviano Yocupizo Valencia lo traslade con sus familiares a la ciudad de Tapaclasco, Puebla. Dijo que desde hace 50 años llegó solo a Nabujoa a buscar suerte como colocador de pisos y azulejos. Sin embargo, hace 7 meses quedó postrado en su cama debido a una complicación de salud. Me complicó la diabetes. ¿Y qué le pasó? ¿Con qué? No, parece que tengo más de un disco de la columna. ¿No puede caminar? Nada. Su amigo Octaviano, quien se encarga de darle comida, bañarlo y darle sus medicamentos, externó que Merced vive solo y no cuenta con ningún familiar en Nabujoa, por lo que urge llevarlo a su estado natal con sus familiares. Si hay gente que nos puede apoyar con algo para el pasaje, le vamos a dar un teléfono para que se reporten con él o conmigo para que nos hagan ese favor. ¿Qué número es? 64-21-35-06-95 Dijo que mientras se completan los pasajes para ambos a Puebla, en estos momentos Merced ocupa realizarse un estudio en la columna, pañales para adultos y despensas. Si usted desea apoyarlo, vive por la calle Club de Leones, entre Oaxaca y Durango, número 604, en la Colonia Deportiva, en Nabujoa, Sonora. Informo para usted, Salas TV.